¡Qué chau amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast El Gemelo Malo, episodio número 31 y vamos a darle justamente el día de hoy les quiero hablar de una película de terror la más chafa que he visto hasta el momento y justo les voy a decir por qué para mí es la más chafa siendo que tiene diferentes opiniones pero vamos a llegar primero con un poquito de contexto de esta película y como di con esta película que básicamente las redes sociales, en Facebook, en Instagram, por ahí de repente pues sale esta lista de que no, que las top 10, 20 películas de terror en los últimos años, ¿no? Entonces pues hay diferentes películas y pues a mí es un género que me gusta bastante, ¿no? Entonces he estado siempre por lo general busco una nueva película de miedo que pues esté intensa que pueda ser memorable para que sea de esas películas de terror de las cuales este... te puedas acordar y puedes saber un poquito más de ellas, ¿no? Pero vamos, vamos a ver a esta. Dale una de estas listas pero tiene un contenido interesante esta lista este contenido de la lista, ¿no? Pues que es un estudio en tal universidad, no sé dónde, en Estados Unidos donde, este... pues ahora sí que hicieron una prueba práctica, un muestreo con varios cientos de personas donde empezaron, donde les pusieron unas 20 películas o 30 películas de terror y a estas se les hizo un, ¿cómo se dice? Un promedio de, este... de lo que era el ritmo cardíaco es decir, desde el inicio de la película te ponían, este... un aparatito para medir tu ritmo cardíaco es decir, si se te acelera el corazón y estás agitado o estás tranquilo entonces, mientras veías la película, pues se entiende que por varias partes esas, ¿cómo se dice? Pues empieza tranquila la película de repente se acelera, de repente puede bajar o puedes estar mucho tiempo agitado dependiendo del tipo de escenas y de situaciones que, este... cae, ¿no? Entonces de ahí vi este top 10 y dije, va, vamos a empezar a ver ese... ese top 10 y pues sí, he visto varias de las películas, por lo menos yo creo que la mitad ya la había visto entre ellas, pues está El Conjuro, está la de Smile, está la de... este... diferentes películas, sobre todo hay unas dos, tres muy recientes este, por ahí este... Sinister es una de mis películas favoritas que sí, la verdad, está muy, muy bien hecha entonces, pues... ahí... ahí están estas no, pero pues yo apunté las que no he visto este, por ahí una que sí... también me quedó así como que... está interesante, tiene buen concepto y para su época estaba bien hecha que era este de found footage este... este... pues material encontrado de video que es básicamente... este... una casa se llama Hell House van a la casa abandonada hacen un... como un tipo de... como se dice de casa embrujada donde entra gente y pues termina habiendo pues incidentes de gente que muere, ¿no? y está interesante la película pero esa no es la que... no es la que les quiero platicar ahora sí, vamos a la que recientemente vi de ahí de hecho, después de ahí... este... déjenme les digo qué películas son las que me hacen falta de la lista que... este... que no... me quedan dos me quedan dos de la lista que una es The Host Host se llama nada más y la otra se llama No One Will Save You, ¿no? esas son las dos películas que me faltan de esta lista de... de... de ritmo cardíaco que se analizó y se hizo un... y se hizo un top 10 pero quiero mencionarles una que la verdad... puta, no... manches mala, mala, mala la película y entiendo por qué está mala y por qué la gente podría pensar que no está mala ahí les da la película se llama Esquina Marín Esquina Marín que es una película del 2023 y... yo la vi en esta lista, la apunté más o menos había visto las imágenes nunca había visto el trailer nunca sabía... no sabía de qué era solamente que eran como imágenes así que podría ser una película como de found footage como de material encontrado y listo lo único que... aparte de esta noticia de... 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 de este post donde estaban estas 10 películas de ritmo cardíaco por su parte ya había visto comentarios de esta película de Esquina Marín como... esta película de miedo es la película de miedo de... de... de los últimos tiempos que es una joya que no sé qué que te va... como si te va a tener tenso toda la película y la verdad ya había visto como que estos post donde de diferentes sitios donde analizan y ven una película y la ponen y la verdad había escuchado muy buenos comentarios de ella por ahí también inclusive de que no que la pusieron en un festival de no sé qué y la gente se paró para aplaudirla cuando se terminó la película había que críticos la estaban aclamando que estaban diciendo que era una muy buena película con un terror psicológico muy diferente y que no sé qué que el director la verdad se había rifado muy buenos comentarios de esta película de miedo esquina marín y dije ah bueno pues ahí está en la lista ya que llegué a esta película pues la vi y la verdad no mala 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 la película y en qué sentido que bueno a lo mejor para mi caso que yo ya estoy acostumbrado a ver esas películas es difícil de que me den miedo ese tipo de películas ese tipo de situaciones este de miedo de demonios lo que tú quieras pero el ritmo de la película es muy soso muy lento solamente hay partes interesantes ya que les gusta al tres cuartos de la película y al final cierra algo fuertecito y como que curioso pero de ahí en fuera no no la verdad no disfruté la película ni en el sentido de miedo y todo eso pero la entiendo ahorita voy a decirles el por qué la entiendo qué consiste esta película consiste en una película donde empieza y pues les digo yo no tenía idea de lo que estaba viendo eh empieza y empieza la película como con una cámara en la en el piso se ve la alfombra se ven unos piecitos de un niño caminando entonces son como que estas imágenes estáticas bueno cámaras estáticas en diferentes puntos como si fueran la esquinita del como se dice de tu habitación y ahí está pero están acomodadas de tal forma que nunca es que creo que nunca se ven o es rara vez que se ven los personajes es decir es un niño y una niña y los familiares por lo general casi siempre se ven de espaldas o se ven solamente los pies como de la pantorrilla para abajo o se ve como que la parte de arriba o sea la nunca de espaldas la nunca de la cabeza hacia arriba se ve que ellos interactúan en la casa esté abriendo puertas apagando ellos 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 o sea no estoy diciendo cosas para normales ellos se ve que hay movimiento en la casa no y por ahí pues voy a platicar un poquito de esto para que para que entiendan la situación este básicamente empieza y empieza con esas tomas pero tomaste de cuenta de repente te da una toma hacia un pasillo oscuro 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 y tiene esta apariencia como de ser una tipo de este ser una material encontrado no de una cámara de vídeo viejita entonces se ve oscuro y se ven así como que grumos gránulos de del oscuro no entonces se ve por ejemplo no sé como aquí en la ventana que se ve así como que medio como pixelado y así como como moviéndose no porque es unos un color oscuro negro difícil de proyectar no en una pantalla entonces este se ve así y tú piensas que uy vas a ver algo vas a ver que se mueven las cosas vas a ver que toma alguien o algo así no los primeros 15 30 minutos son puras escenas así donde se ve la puerta y no se mueve donde se ve no sé el pasillo y no pasa nada solamente se ve oscuro donde está otro cuarto y se prende la luz pero se escucha el sonido de que está el niño por ahí no entonces o de que está una pantalla donde están viendo caricaturas los niños y es una imagen viendo grabando hacia la pantalla donde están las caricaturas de unos 20 30 segundos movimiento lento y no pasa nada no pasa nada por ahí hay unos mensajitos ocultos en las caricaturas de lo que está pasando empieza a ver como que un poquito de movimientos pero así de si se les hizo cháfala de paranormal activiris de que hay se movió nada más las sillas y muy no manches uy que miedo de película esto está pejor la puerta apenas se mueve una que otra cositas este cambia de lugar empiezan a desaparecer todas las puertas o las salidas o sea las ventanas se instalen imágenes así como que está y luego ya no está la ventana ya no está en la puerta para salir entonces empieza a ver unos cambios pero muy diminutos hasta la o hasta la hora de la película ya va sabiendo qué es lo que está pasando como que hay una identidad en la casa empieza a ver como que estos ruidos empieza a ser un poquito más auditivo el sentido de que hay ruido de los este que los los papás esté muy poquita interacción con los hijos este por ahí empiezas a ver algunas hasta después de la hora empieza como que ya los movimientos fuertes una silla pegada arriba del techo los juguetes pegados en la pared este y ya para resumirse es un demonio es un demonio en el que está en esa casa y pues está pues ahí pues prácticamente atormentando a los al como se dice a la niña y al y al niño y a la demás familia y pues va interactuando uno pero no hay nada explícito no hay una muerte que digas tú gusta se fue se vio muy 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 impactante no hay escenas de impacto solamente hay dos escenas de jump scares este una a la mitad de la película y la otra justamente al final el final tiene un una interpretación subjetiva de cómo termina qué es lo que pasa en el como se dice pero sí o sea un trama muy lento este la verdad no da miedo pero ahora sí voy al entendimiento del porque a lo mejor ahora sí perdón por la palabra pero los mamadores de película del cine dicen que es una buena película porque si hizo algo diferente en el sentido de que este si lo me pongo del lado del lado cinematográfico pues dices o está interesante porque son ángulos fijos en los que está la cámara paneo zoom in zoom out movimientos muy lentos y donde no ves a los personajes principales más que en sus extremidades escucha ruido solamente este no depende de este del factor de miedo de un de algo como se dice de algo impactante visual pero queda mucho que desear a lo mejor aquí donde les digo que este esta película entra al top de ritmo cardíaco es porque como les decía muchas de las escenas son escenas a pasillos oscuros a cuartos totalmente oscuros abajo de la cama totalmente oscura donde no se ve nada no pasa nada pero el hecho al principio los primeros minutos y fue un como que como que la estaba viendo y decía no más me va a estar interesante o sea pues estoy viendo puro oscuro te quedas así como que sin ahorita pues ya para terminar con esta película les digo entiendo ahora sí que la gente mamadora los cine los de cine y todo eso digan que hubo uno excelente y todo eso porque si juegan con juegan a quitar lo tradicional de una película de miedo juegan a ok es que si pasa algo así no va a ser así de intenso o de ver fantasmas o de que te asusten luego luego así no es una ves a lo negro todo se va desarrollando lentamente muy lentamente entonces juegan con esto te les digo posiciones estáticas yo creo que si me pongo ahora yo desde la de su lado digo no pues chingón como que todo lo que pudieron captar con este cámara la cámara estando estática esto de que no se ve los personajes principales si tienes ese ese como que ese mérito pero de ahí en fuera como o sea darle ese reconocimiento como que sea una muy buena película de miedo o de terror pues si me quedo con un saborcito y es de esas de las que dices por lo general una película mala de miedo pues dice estuvo chafa su chafa el monstruo el fantasma que este el otro pero está como que palomera disfrutable esta si la menciono porque no la verdad no me agradó no está yo creo que si lo hubiera ido a ver al cine este si me hubiera enfadado porque plera o sea está no está para pasar el rato ni para uy vamos a no 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 está interesante no tiene un spin-off o sea es muy como si sea muy directo el final obviamente el demonio termina llevándose a los como si sea los niños a la familia termina ganando terminan perdidos en el abismo en el limbo lo que tú quieras interpretar entonces mientras ahorita es una de las películas más chafas que he visto de miedo y en general porque no 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 es una película en el cual puedas pasar una hora y media y decir qué buena hora y media invertida con mi palomitas comí esto me interactúe con esto no o sea no 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 es ese tipo de como se dice no es ese tipo de películas y